bueno buenas tardes señoras disculpen la tardanza pero se me ha perdido mi telita ya la encontré bueno les he mandado hoy día teníamos que tenemos que ya se mandan los moldes la abuelita al filetero y ya tenemos la filetera hoy y mañana este es bien fácil sólo que hay que tener más rápido los materiales así como yo ya conseguí los materiales he buscado y encontrado porque este color y así ya no tengo esto me han prestado pero esta tela esta tela de la abuelita filetera desde la abuelita filetera como ustedes pueden colocar sus hilos sus agujas listo ahorita lo voy a explicar porque no nos molestamos todavía está en esta tela es terciopelo pero en tela ya por eso que se ve así toda toda coqueta y la puede hacerlo cualquier tela ya pero esta tela usted va a ver que tienes rojos y una tela roja pero terciopelo que estira un poco que estira ya que el tercer pelo estira ya entonces usted va a hacer otra tela de la costura porque si no les va a salir chiquita y acá acá alguien rellenado y como estiras se ha agrandado y por eso que la vende este porte ya pero si van a utilizar otra tela de costura para que no sea muy chiquita porque le va a salir chiquitita ustedes saben que otra tela no estira polipima no estira entonces ustedes tienen que ver si lo hacen en polar también pueden hacerlo en polar en dakota lo que ustedes quieran ya pero donde le costura para que un poquito crezca ya listo entonces de este este es el cuerpo como dice acá dos piezas dos piezas ahí está yo ya saqué dos piezas ahí está el cuerpo dos piezas listo ya ya corté pero he cortado ahora en esta tela en este color terciopelo también es pero en tela terciopelo ya entonces dos piezas he sacado listo dos piezas en la parte de abajo el molde dice dejar abierto lo dejan abierto en la parte de acá abierto lo van a dejar abierto acá yo tengo dos piezas siempre una así y la otra así no una al derecho y una al revés si van a sacar doble yo sacaba acá doble doble sacado mire doble entonces qué voy a hacer lo voy a coser voy a empezar desde aquí lo voy a conocer lo colocó cento y todo y todo y todo y terminamos aquí y me dejan esta parte recta abierta y sólo y recién ya voy a cortar lo que lo que me está sobrando pues no porque porque esta tela es un poquito no es tan fácil coser en esta tela entonces como estir entonces hay que hay que saber la cosa porque no se me mueva entonces yo lo corto de esta manera acá hay dos piezas entonces yo corto coso por todo el contorno o sea empieza en esta punta y termina en esta punta y dejan esta parte abierta porque ya tenemos el cuerpo dos piezas listo luego teníamos los bracitos los bracitos en tela licra velour algodón licra dice el algodón licra esta tela es mire estira es algodón licra que es es como el velour pero el velour no es tira así esto es una tela especial ahora las que quieren y no tienen yo puedo ya mañana al cepro y ahí les puedo les puedo vender un poco si tengo yo tengo para mi uso pero puedo compartir porque tengo unos tres metros tengo entonces puedo compartir ya entonces las que no tienen pueden ir al cepro y ahí les doy para que dan su carita para que les salga bonito entonces dice cuatro piezas cuatro piezas las he sacado acá así aquí está cortado cuatro piezas y también dice dejar abierto no que tenéis en molde se dejará abierto ya entonces dejan abierto también lo pueden coser todito y luego hacen un pequeño huequito como siempre juntamos le hacemos su huequito y lo abrimos bueno para rellenar chiquito nomás ya entonces depende de ustedes si ya lo dejan abierto o lo cosen todo creo que yo lo voy a coser todo y le hago un pequeño huequito aquí para rellenar no me gusta mucho dejar hueco porque un poquito complicado para mí porque porque estaba ahí pegado aquí mire estaba se le va a colocar las manguitas y ya no se va a ver nada listo entonces dos dice cuatro piezas ya saben dos de esta forma y dos de esta forma o una así y la otra así y así si quieren cabecear entonces yo he sacado de esta forma también cuando son piezas chiquitas a mí me gusta sacar así un cuadrado lo hirvano el cuadrado lo hirvano y luego coso ya no se me mueve tampoco nada y ya después voto lo que me sobra entonces cuatro piezas en piel o pueden hacerlo en velour también si ustedes quieren pero dejen de costura si van a ser en velour dejen de costura porque el velour no les va a estirar dejen de costura para que los bracitos no les haga muy chiquito ya listo ahora que tenemos tenemos nos falta allá estas son las las manguitas les dije manguitas acá están las manguitas todos son los moldes que les he mandado a la manga acá está la manga la manga dice tela estampada dos piezas dice fruncir por todo el contorno entonces dos piezas acá están las dos piezas esto no van a tener que coser solamente lo recogen lo recogen y aquí lo rellenan con citó que va a ir encima del de la manito así va a ir encima y hace eso la manga está bien fácil lo es facilísimo listo ya tenemos la manga que son dos círculos nada más luego tenemos ahora la la cara dice cara interna y la otra dice cabeza porro cabeza listo son dos piezas acá está listo acá tenemos cabeza interna por cabeza interna esta de cada más chica que van a hacer igual cortan así como lo cortado acá tengo ya yo esta pieza es esta pieza es es en licra algodón como les he puesto acá pero si van a hacer en de luz ya saben que tienen que dejarle costura ya déjenle costura si es en velour si es licra algodón ahí no exacto y como les digo si ustedes quieren pagarse por mañana y les doy ya para que ustedes hagan y sabe igualito entonces ustedes cortan una pieza luego lo recoge rellena 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 más o menos miren el porte de la carita miren la pared ustedes ustedes están mirando más o menos así que le dé paso al cuerpo no rellenen el cuerpo también para que ustedes se den cuenta más o menos muy muy grande no ni muy chico listo rellena lo jalan y luego qué van a hacer van a hacer una nariz una nariz que vaya al medio al medio de la cara esta nariz de adentro esta nariz me hacen ya un pedacito de de licra o puede ser velour lo que ustedes quieran y es en una bolita medianita como que para esto para la cara calcula según su cara porque miren de luz va a salir es más chico o puede salir de más grande si deja mucha costura también y ustedes ya pues le dan el círculo más o menos que le de usted ya saben coser también ya saben ustedes miran si tengo nariz chiquita o nariz grande no se le pone más o menos pero es un círculo nada más lo recogen así como esto lo recogen y luego lo rellenan y ya está entonces lo pegan al medio ahí lo pega luego qué van a hacer recogen el grande el otro la cabeza que dice forro recogen y eso lo van a poner encima encima por eso que es forro encima de de dónde está la otra cara lo colocan ahí adentro que llegue hasta acá pues no va a llegar hasta acá atrás para que se nota que hemos puesto nada ese es el forro está por esos dos están dos piezas ahí listo entonces esto va a tapar el forma a tapar la nariz la bolita que ustedes por acá no sé cómo le ha puesto no se nota entonces es porque es el forro el forro de encima está encima el forro de encima el forro está tapándole y luego ya empiezan a armar la los ojitos hacen el atraque pueden poner los ojitos y luego ya vamos a armar mañana vamos a armar el pelo y mire lleva sus lentecitos es alambre alambre delgadito alambre como de pulsera es el hambre que venden ahí venden en la flaquita en la visitería y vende 22 circulitos y un pedacito acá eso es todo y luego que más allá en la parte de abajo les he puesto la base está la base la base puede ser un trupán puede ser una maderita puede ser lo que ustedes quieran para que para que pare bien ahí al medio acá tiene una varilla pueden ponerle que se yo una varillita puede ser crochet a crochet a la ures y está una crochet a ures y está pueden ponerle acá o dos uno trae otra acá y ya está dos crochetas una crochet o una varilla te vea y luego también aquí pueden ponerle también aquí en la cabecita con el cuero para que con la cabecita no se les vaya a caer una crochet de aquí hasta aquí se les hace un huequito y pasa y ya está y se comen en cajito para tapar y eso es todo ya se colocan los bracitos mañana vamos a acabar con estos bracitos ya armándola mañana armamos los bracitos ya con acabado ir a cosen armen los bracitos armen todos como que han hecho y mañana vamos a armar la carita y el pelo todo todo bonito listo hasta ahí vamos a avanzar no veo mañana en el centro